Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Anime Fighting X. Esta vez les voy a enseñar las maneras que tenemos para farmear Jen y Chikara, gente, ¿ok? Vamos a enseñar todas las maneras, las más eficientes y para mí las más recomendadas. Empezamos con la número 1 que son las misiones diarias. Para la gente que no sepa dónde están las misiones diarias, se encuentran en la parte de aquí. Y miren esto, aquí tenemos una misión que es diaria, que es reclamar el día y ganamos Chikara. Además de eso tenemos el tablón de eventos que dice misiones diarias, las cuales nos van a dar, como pueden ver, Chikara y dinero. Bastante dinero y bastante Chikara. Aquí en total tenemos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 de Chikara y un montonazo de dinero. 32.000, 64.000 y casi 100.000 de dinero solo por hacer las misiones diarias, ¿ok? Un método bastante efectivo, muy fácil de hacer y para mí el mejor. Simplemente hagan las misiones, son entrenar, entrar un rato, matar jefes, entrenar velocidad, entrenar fuerza, entrenar Chikara. Y pues ganas un montón de esto, ¿ok? De ahí vamos con el segundo método, gente. El segundo método que para mí es un poquito mejor, ya que no dependes de estar pues entrando diario, sino que es darle más horas. Es hacer el boss Pain. Hacer el boss Pain o si no, también pueden hacer los bosses del mundo. En mi caso yo elijo a Pain por una simple razón. Es el que aparece, pues está siempre. Es el cual vas a poder matar cuando quieras. Y es muy fácil, se puede solear completamente. ¿Con qué lo soleas? Con la fruta magma, con la respiración, con lo que tú puedas, ¿ok? Simplemente ataquen a Pain, como pueden ver lanzamos aquí la respiración. Tenemos por aquí esto, yo que sé, pumba, 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 pumba. Ahí tenemos el magma core, la magma barrage. Y pues cada vez que nosotros derrotemos a un boss, les van a ir dando Chikara y demás. Simplemente derroten Pain, para mí es el más fácil. Obviamente esto con mucha más gente vas a farmear mucho más. Pero en total es bastante dinero y bastante Chikara el que te llevas. Obviamente entre una Stage más alta esté, más te va a dar. Como pueden ver en la Stage 1 te da aproximadamente 3200 de dinero y 1000 de Chikara, ¿ok? Bastante dinero, bastante Chikara y muy fácil de hacer. Si te llevan cosas buenas o cosas que son bastante fuertes, lo van a hacer muy fácil. Vamos a hacer una más para que puedan verlo. También pueden hacer los bosses del mundo, pueden hacer overhaul, pueden hacer el boss que ustedes quieran. Yo lo que más recomiendo es Pain, como les digo, porque es el más fácil, el más factible, el que literal no cuesta nada y el que más es fácil de one shotear. Eso sí, tengo un poco de cuidado porque Pain es un poco molesto, pero con práctica y demás le vas a ir agarrando la movida y como es, ¿ok? Tenemos esto por aquí, le metemos bastante daño, nos esquivamos un poquito, vamos por acá, Magma Barrage, listo, le metemos un montón de daño, Magma Eruptio, Magma Fist, nos alejamos. Vamos por acá, yo que sé, le metemos esto, metemos esto por acá, la respiración, pum, vale, y listo. Lo pueden ver, mientras más estéis vayan pasando, más dinero y más chikara van a sacar. Este método es mucho más eficaz con gente o con amigos, como ustedes quieran, que haciéndolo solo. Así que, segundo método, Pain o los bosses del mundo. De ahí, ustedes elijan si quieren hacer Pain o los bosses del mundo. Cualquiera de los dos son bastante fuertes de farmear. De ahí pasamos al tercer método, que para mí es el más efectivo en lo que es dinero, que son las misiones secundarias, que son, digamos, entrenar la espada o, si no, las misiones del mundo. ¿Ok? Las misiones del mundo que se encuentran por aquí. Vamos a quitar todo, vamos a dejar solo las, bueno, las secundarias, que les digo yo, vamos a quitar por aquí todo. Ahí está. Las misiones secundarias, que son las de, digamos, derrotar a, ¿cómo se llama? A Stain, la de derrotar a Daki, la de derrotar a los ninjas. Cada una de estas misiones te va a ir dando muchísimo dinero y muchísimo chikara. Obviamente, depende en qué isla estés. Pero la más recomendada, si son de nivel bajo y la más fácil de hacer, es la que está aquí, la que está en los Saiyan. ¿Ok? Estas son las misiones secundarias. Obviamente, esto se acopla dependiendo de qué nivel sean y, pues, obviamente, depende también de cómo hagas esta misión. A mí se me hacen muy fáciles de hacer, como pueden ver. Vamos por acá, lo one-shoteamos. Muy fácil. Mientras puedan one-shotearlo y ser un enemigo, estamos ganando Yen y Chikara. Venimos por acá, reclamamos y ganamos Yen. Como pueden ver, muy fácil, muy sencillo. Facilito, fácil de farmear y se pueden hacer en todas las islas. Simplemente pongan como esto, el mapa tal que así. Y van a poder ver todas las misiones secundarias del mapa y, pues, la que les haga falta. Aquí, digamos, está la de Stain. Aquí está la del Nappa. Por acá está la del Demonio de la Mano. Yo qué sé. Acá está la nueva, la de Usui. Y demás, ¿ok? Bastante chido. Bastante bueno. Después del tercer método, vamos al cuarto método. Que seguramente ya se lo saben. Es un nuevo método que ha salido. Que es el método AFK. Tú, cuando estás completamente quieto en el juego, o simplemente por jugar al juego, te van a ir dando dinero. Aquí arriba, mientras estaba haciendo el video, me fueron dando dinero. Mucha gente me pregunta, ¿por qué pasa eso? Simplemente por jugar al juego, te van a dar dinero. Es una nueva mecánica que colocaron y que está bastante fuerte. Tú estás aquí tranquilamente. Y cada que pase un minuto, te va a ir dando Yen. Chikara no, pero Yen. Después de todo, es una forma AFK. Y si ustedes quieren hacerlo más AFK todavía, pueden quedar. Sigamos en una isla. Ahí pueden ver como medio Yen. Matando un enemigo. Digamos, nos ponemos en esta isla, que no me cuesta tanto. Me pongo matando a este enemigo tal que así. Y dejamos AFK toda la noche ganando Chikara y Yen. No es una forma tan efectiva, pero es una forma, como su nombre lo indica, completamente AFK. No hace falta que, literal, que hagas algo. Que tengas que hacer misiones. Es simplemente dejar quieto el personaje sin que te saque del juego. Y, pues, vas ganando Yen y Chikara. Después de pasar a la forma AFK, vamos a pasar a la última forma que hay, que son los tickets, gente. La nueva forma que ha salido de ganar dinero y Chikara. La forma AFK mejorada. Los tickets de aventura, ¿ok? Los tickets de aventura y también los quiero explicar aquí. ¿Cómo funcionan los tickets de aventura? Simplemente, los tickets de aventura se consiguen derrotando a cualquier boss. Sea los de aquí, sea Pain o sea los que tú invocas. Una vez consigas un ticket, puedes lanzar a un campeón una aventura. Este campeón te va a dar lo que tú quieras. Yen, Stat Bus, Chikara, Yen Bus y monedas de torneo. También te puede dar frutas, pero requiere de 5 tickets. Ahí sí, ya depende de lo que ustedes quieran. En mi caso, quiero que vean cómo funciona. Aquí he dejado, digamos, a un Broly. Les doy a reclamar y me daría, pues, estos 2.04 millones de dinero sin hacer nada. Y 70 mil de Chikara. ¿Cómo funciona? Digamos, yo quiero Yen. Ponemos aquí un campeón. El que ustedes quieran. Eso sí, recuerden que el campeón lo van a perder hasta que se acabe. Bueno, hasta que acabe esta cosa de aquí. Lo ponen por 24 horas. Regresan el día de mañana y van a estar ganando este dinero. Como pueden ver, reclaman y ya está. Puedes poner un total de 5 aventuras con Robux y sin Robux un total de 2. Ahí ustedes elijan lo que más les convenga. Yo en mi caso requiero de Yen. Pero digamos, si... No sé, el dado caso. Quiero un Yen Bus para farmear dinero. Vamos a ver dos por aquí. Digamos, quiero un Yen Bus. Vamos a ponerlo. Lo ponemos aquí al Broly. Ponemos el Broly de aquí. Lo ponemos para que me dé un Yen Bus. Y le damos en comenzar. Nos está dando Chikara, el Yen Bus y dinero. Así que bueno gente, yo ya voy a dejar hasta aquí el video. Estas han sido todas las formas de farmear Chikara y Yen rápido en Anime Fighting X. Espero les haya gustado. Espero les haya entretenido. Ya saben, apoyar con sus likes y comentarios. Para que no se pierdan ningún nuevo video de Anime Fighting X en el canal. También recuerden ver los anteriores videos. Y así nada más que decir gente. Me despido aquí. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Chikara, 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 Ch